Urra, maya, laba, baesía, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, chavo, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Señor, como med de colechón, como med cole problema, como med creaz que el квар chico es la huete de nico. Ya podéis fuerte, tremendo, con alguien, con alguien, con alguien, con alguien. Llamé a que tú ya te lle Stewart, pero tú no lo Kele, le cobro, envía tu poder, 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 envía tu poder. Y la jalona, y la jalona, y la maízía. En la maestra, en la maestra En el amor En la maestra, en la maestra En la maestra, en el espíritu santo En el espíritu de Dios, en el que te va a verlo En la maestra, en la maestra Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder ser Dios Queremos más poder, queremos más poder Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Espíritu Santo, Espíritu de Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón 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 Con la sanidad, con la sanidad de liberación de Dios Hoy sí para mí hay perdón 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 Hoy sí para mí 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 O kek o mamet y amalok tijik, o kek o mamet kon maaktak yail plakas limal. O kek o mamet katilala tijap, katok ikat masanik, kak isa uus y amalok tijik katilali shok. Katilala tji kat masanik o problem, katik atu banatakar. Katilali shok, kumamet ritsel katuk isp problema, kumamet katok ikatak isa uus. Kibig jamele katad kumig por kek kat masanik, por kek ak isa uus kikadiyos. Koyabil o knak makunt chik. Koyabil o knak irmano siya makunt resultatje. Koyabil o knak irmano siya makunt knak. No, 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 no. No, 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 no.